No, 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 no. Y esta es la cuarta serie. ¿Quién? ¿Mr. Brian? No me voy a comer. Ay, 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 coño, voy a grabar. Vamos, Barranquinas, Barranquinas. Viste que hay gente arriba, normal. Están una al lado de la otra, justo. Sí, pues. Vamos, Mari. Al final, al final, hasta el final. Está bien, está bien. Está bien. 12, 93 y 13, 10, Brian. Igual, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Cuál es el mejor de ellas? 13, 16. Me están gustando las veces 13, 16. Están ahí, están ahí. No, eso. Mr. Brian, Mr. Brian. Mira cómo viene. Mira cómo viene. Está contento, está contento. Él es el único, él es el único que viene así, él es el único. El que viene atrás de último. Él dice Mr. Brian, ¿se llama Brian? No, chico, no. Estoy viendo, ¿sí? Como el cantante. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Ella era en la cuarta serie, ¿no? Sí. No sé, me acuerdo. Ya te he llamado Vicky, Victoria. ¿Qué fue? Ay, calabón. ¿Dónde voy? Cuidado con esto. Yo dije, a lo mejor, sale todo un rato. No. No, no hace rato. Dice que aquí como ayer, ya salió... ¡Ay, no! Ay, él salió bastante el sol. De verdad es un rato de dos. No, yo te creo que me lo quería. No, a mí en el rato. Debe que sonar también La golpita, la que yo voy a plume La golpita, la que yo voy Y Mariana, pero esas son las finales, las finales que yo decía Así está Mariana Y más mi escala